Música 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 Bueno pues aqui estamos y va a caer A ver Hay que ponerlo desde dentro Desde deee que mierda Desde dentro y como entro Por aqui Mierda Y me quedé atascado Uy estuvo cerca 69 de vida Como mierda Creo que tengo que ir por ahí arriba Pero que mierda me vengo a caer La verdad no se que tengo que hacer Vamos a probar Subir Porque por allá no puedo ir No por acá tampoco Por acá tampoco Ah por acá Perfecto Eh bueno Mejor adentro que afuera Me cago Bueno menos ya adivinamos donde teniamos que A correr A correr Y vamos con la escopeta mejor No con esto mejor Vamos Mierda Vamos Vamos Toma Cáguense Esto fue mucho mas rap Mierda Creí que me había quedado a mi encima Ok Por aqui no hay nada No dejaron ni municion nada Los vaporice completamente Vamos a guardar No me va a joder mal rayo no Eh creo que me sigue jodiendo Todavía que mierda No adentro Toma Vamos Eh Eh por acá no es genial Ah por acá Ay no 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 Que mierda Bueno me salvó Hijo de puta los estaban masacrando Los estaban ejecutando ahí contra el Quítate que eso es mio No dejaste nada vos No tu cadáver nomas Este me parece que apagó las cosas Asi que vamos por aqui Vamos corre Corre Ay mierda Uh si que salieron ni Ay no tengo mas No no tengo mas el poder El segundo ataque no lo tengo Menos mal que no me va a joder el rayo tambien Porque si no se que es ese dificil Uy mierda Ese Ese efecto de que me quedé sordo por un momento Estuvo Me hizo acordar el Call of Duty eso Ay que mierda me quedé sin mal ajusto Y por cierto el Call of Duty Modern Warfare 2 Que es un lesplay que lo tengo Tenia en mente hace muuucho tiempo de iniciarlo Al final no pude pero lo voy a empezar Cuando pueda Cuando termine con Mario voy a empezar con ese Y donde mierda tengo que entrar Se supone que era aca Eh Me gustaría que te calles A ver Vamos por aca Por aqui hay una entrada Pero no veo el cable Donde esta Ah ya Listo Lo hice mierda Ay a ver Acá no veo nada de ahí atrás Vamos a guardar Mierda Ah bueno me fui un rato a la estufa Para calentarme un poquito Me estaba cagando de frio Vamos a ver Vamos a salir con esto A ver Uh ahí esta re oscuro Hola Lasers Uy esta mierda Me acuerdo cuando me dieron eso En un nivel que la pasé muy mal Cuando me dieron muchas armas así Ese nivel la habia pasado muy mal Vamos con esto Vamos a guardar Por aqui no hay nada Por ahi es la unica salida Oh oh Torretas Hey Tu llevas el traje de proteccion Son tuyas Yo me ocupo de la consola de seguridad Hijo de puta Quere que yo avance no? Bueno Ahora que se me cargue el traje de energia Tira una granada si tienes Eso bastara Que mierda Ah esa es la torreta Toma Ah y no Listo cagate Listo Listo Y los demás No se se fueron Hola Uy que lugar grande esta mierda No me gusta Ay la puta Que mierda Esos traen a los A los A los Como carajo se llama? A los Combined No se como mierda se llamaban los soldados De uno en uno De uno en uno Y los generadores donde estan? Ay que hijo de... No! Si, si te ayudo Si, si te ayudo Hijo de puta Pero tengo que apagar las cosas Y para eso tengo que cruzar por alla Cuidado Quintate Quintate Ay que mierda Que... Genial Que... No pero quitate boludo Explota 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 Ah no Explota una mierda eh Carajo Dolor, dolor Grita el otro hijo de puta Tené dolor Cuantos tengo de estas? Tengo dos Chutu madre Y estamos de vuelta Esta parte me va a costar Vamos a probar con granadas Vamos a venir por aca Vamos a tirar una ahi No le hice ni mierda verdad? Puta que te pario Toma! Hija de... Ay no la mate Que mierda Tomate Tira una ahi No le hice nada Pero que mierda Toma! Hija de mil... Vos levantate Dale Toma! Que mierda! Que te cubra vos Cubrimme vos a mi Infeliz Supone que yo soy el que tengo que... O no se que... Ay no, 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 no Jodas con granadas Y vos apartate de lo que tenia atras Mierda Mierda, sube, sube, sube Apenas veo Apenas veo Apenas veo la escalera Ay genial Ahí veo mas torretos Esto no se si lo puede apagar el tipo Que mierda Ja 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 Te ganas a salir, iremos contigo Libéralos Voy contigo Si, se van a cagar muriendo Pero bueno Oh, no tengo mas lanzamisil Que tengo? Uno ahi Y uno ahi Y un generador allá A ver no lo puedo sacar de acá O ni bolita No No toques ese láser Porque te voy a hacer mierda Ah, y tengo dos acá Y adentro sin duda van de haber mas Listo Eh, guarda con la bola La bola se volvió loca Vamos a cargar, cargar traje Eso Listo, ok, esto se va a poner hardcore Y esto quedo, no se, medio bugeado No se si es asi Derecho, izquierda, por aqui Que onda? Eh, ay no, aca es Ton, 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 ton No, no No se donde estoy yendo Eh, bueno Oigo un sonido Ay la puta, que mierda No Era una trampa Que hijo de Esto va a ser malo Esto va a ser malo Ay mierda Atras de esto Todos, todos curansen Toto mio Ah Ah Ay mierda Esto va a ser un poco complicado No se si tengo que tocar esta mierda No, tengo que resistir No mas creo Au, hijo, hijo Eh, no veo nada yo Ustedes disparen que yo no veo nada No se ni donde mierda están No se ni donde mierda están Eso, abrí la puerta Abrí la puerta Abrí la puerta Prueba con las minas saltadoras Si, vamos a poner esto aqui Y esto lo voy a agarrar y se le voy a tirar en la cara A esta se le voy a tirar en la cara Avancen Vamos A esta se le voy a tirar de lleno en toda la cara Que van a jugar un pedazo Oh mierda Oh, what the A la mierda, pero son un montón Eh Bueno Hijo de puta que se acá Nos hicieron mierda, pero terriblemente Si, ahora se cierra todo otra vez Esto va a ser A mi tampoco Vamos a ir poniendo las trampas Venir para aca Me parece que tal vez tengo menos soldados Esto lo voy a poner aqui Si, tengo mucho menos soldados Tengo 3 nomas creo Ah, estas de las cajas están acá Vamos a tirarlas Piso, no piso Ah, no piso, pero eso no se rompió Ah, ahi esta Tengo que recargar ¿Saltó? No puedo saltar esta mierda Ahi esta Ahi no Toma No le puedo disparar Listo, cagate Eh, pero yo ahi no veo a nadie Osea Debe haber uno en los humo O alla hay otro Conles algunas trampas Gordon Corran, corran, corran Ojalá que tenga el poder de esta mierda Que no se si lo tengo la verdad Creo que no Ay mierda, ay mierda No, no lo tengo Como en los viejos tiempos hijos de puta Noo mierdas son un montón ¿Y vos de donde mierda saliste? ¿Y vos de donde mierda saliste? Ah entraron de todos lados Uh, paz Guardamos Si que fue complicado eh Bueno, a ver Ay que mierda Ay no nos jodas Me trabe Me trabe Ah, warrior Ehm, pero que mierda Derecha, derecha, derecha Listo Listo Mierda Mierda Como rebota esa cosa Me hace acordar de una película Que había un bichito que rebotaba No me acuerdo el nombre No, no me acuerdo el nombre de esa mierda A ver esto No, yo lo tengo al máximo Esto no me joden ¿Y por qué eso esta prendido? Ehm, no se supone que tienes que tocar esto Y hacer algo raro Por acá no hay nada Por acá no hay nada Quítate Allá está el último ¿Tengo que volver? Quítate Ay Si Bueno, no se, a ver para el que corte